...de Miguel Ángel Ruso contra el conjunto de Zapoliti. La primera llegada será para Rosario Central, que jugó muy bien hasta el primer gol de Olimpo. Aquí llega la jugada individual de Emiliano Papa, de buen partido. Le queda Pablo Sánchez, y la pelota que pasa muy cerca del arco que defiende el flaco Vivaldo. Y aquí, la primera gran emoción de la tarde en favor de Olimpo en este caso. ¿Hay penal o no de Ferrari sobre Mazzoni? Da la sensación de que no. Que hay un pequeño roce, se tira el jugador, compra a Braseras, y el Mencho, Mena, lo transforma en gol. No perdona Mena, y pone las cosas 1 a 0, cuando menos lo merecía Olimpo, que no había hecho nada, absolutamente nada en el partido. Llegará Central, con este centro de mesera, la peina de Soso, la pelota le queda al Cervacero González, y el palo salva nuevamente a Olimpo de Bahía Blanca. Una más para el Canaza, Ezequiel González, de buena tarea, lo busca a Mesera Vivaldo. Responde muy bien, una de las figuras de Olimpo de Bahía Blanca. Tuvo Januz, una chance muy poco de Olimpo en el primer tiempo, solamente dos llegadas. Aquí, el que rechaza es Julio César Gaon. Comienza el segundo tiempo con esta polémica. ¿Hay penal o no? No, no hay penal. Sobre Gonzalo Belloso. Se equivoca aquí también Braseras, pero en este caso, en favor de Rosario Central. Llegará Petaco, Horacio Ángel Carbonari. Cuarto gol de Carbonari, en este campeonato para Central. Así es Julio César Gaon. ¿Alguien de la popular o algún ayudante de campo de Zaporizzi? ¿O algún suplente de Olimpo? Vaya saber. Lo que importa es que transformó el penal en gol. Para el 1-1 de Central. Aparece en el partido porque ingresó en el segundo tiempo, Campona. Y sacude la red por la parte externa. Y aquí llegará el 2-1 de Central. Muy buen centro de Belloso. Aparece muy bien Cámpora para poner el 2-1 en favor de Rosario Central. En su vuelta a Central, convertía su primer gol con la casaca a Uri Azul. El abrazo de Cámpora, de Ezequiel González. Va a tener esta Olimpo antes del fatídico gol, del fatídico error de Gaon. Responde bien el arquero. Le queda el rebote a Mazzoni. Se perdía el empate Olimpo de Bahía Blanca. Y aquí, la jugada de la expulsión. Viene el árbitro aquí, por doble agonestación. Se retira de la cancha. Renzo Ruggiero. Pero llega el gol del empate. Se equivoca Gaona. Como en aquel gol que le hacen Dani en el estadio José Amalfitani cuando Vélez le ganó 5-2 a Central. Aquí, el que lo aprovecha es Páez. Empata el partido. Pero los canallas con 10 jugadores iban a tener esta chance. Belloso. Cámpora que amaga. Lo hace muy bien. Lo busca Ezequiel González. Sobre la línea se salva Olimpo. Final del partido en el gigante. 2-2. La alegría del gol. La tristeza del resultado quizás. Sí, sinceramente sí. Estoy muy triste por el hecho de que se podía haber ganado. Creo que hicimos todo para ganar. Pero bueno, vamos con un punto. Ahora mal. Supimos dar la vuelta. Sin otra pelota parada no nos empataron. Hay que levantar cabezas y ir para adelante. Uno tiene que ganar porque de local nosotros basamos muchas cosas en la que localía y ese fuerte. Digo que de tanto ir aún cometimos errores. El rival se defendió bien. Creo que fue su mayor virtud. Nosotros en este tipo de partidos sin una pelota parada o algo. Bueno, nos ponemos ventaja y yo creo que ahí a lo mejor nos faltó manejarlo un poco. Pero son partidos así. Te digo, será el momento de la expulsión, el centro, el gol. Es como que se queda como un trachazo. Igual se quiere errar. Pero bueno, yo digo que son un tipo de partidos trabados, peleados donde nosotros proponemos y el rival espera. Es una cancha difícil y un equipo que tiene mucho fútbol. Gente que acompaña mucho al equipo de central. Y el equipo tuvo carácter, tuvo personalidad. Supo defender el partido y supo atacarlo el partido. La cuenta y ya ovaciona a muy pocos arqueros. ¿Por qué a vos? La verdad que no tengo palabras, ¿no? Para agradecer. Vos fijate, me agarra escalofrío porque la verdad que ven una cancha como esta llena. Yo digo siempre que Rosario se puede llamar tranquilamente en la capital de fútbol. Tiene dos equipos en primera. Por ahí Córdoba hoy tiene uno solo y Santa Fe tiene uno solo. Pero la verdad que venía a jugar Rosario acá en Chayena y lo de esta hinchada para mí es maravilloso. No tengo palabras para agradecerle. Le deseo lo mejor de corazón. y lo de esta hinchada, ¿no? No tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras.